pero bien bonitos. Llegamos a esta sección que tanto le gusta a la gente y que sobre todo nos sirve a todos. ¿Para qué? Para cuidar nuestras calles, para que las calles donde ando usted, donde ando yo, donde anda su familia, donde anda la mía, estén bonitas, no estén cochinas, no estén sucias, no estén rayadas, no estén orinadas. Usted lo sabe, la gente muchas veces hace cochinadas y cree que nadie los ve. Pero el ojo de C4 está en todas partes y esta vez captamos a un mendigüe coloco que fue a dejar sus bolsas de basura a un árbol. Véanlo, ahí va, ahí va. No sé si va a Briago o no sé si así es, pero véanlo. Apenas si puede el güey, pero mírenlo, ahí va, ahí va, ahí va. Es la Colonia Federal, la Alcaldía Venustiano Carranza Santa. Le digo, no sé si va a Briago o así es el señor. Pero va a decir, yo ya me cansé de estar cargando esto. Ahí se los dejo. Me puedo llevar las cajas, pero la basura, la basura no. Esas se las dejo ahí. Yo me llevo mis cajitas como pueda. Yo ya me cansé de estar cargando esa bolsa. Yo no voy a seguir cargando. Hace mucho calor. Está muy complicada esta cosa. Mírenlo, ahí va, ahí va. Y al final, al final ahí le dejó el mugrero. Y por eso, por esa mugrosada, mi querido Vilchis, cuéntale, ¿qué tienes para él? No puede ser. Se acaba de llevar su credencial de viejo puerco marrano porqui. Ahí está su credencial de viejo puerco, viejo marrano, viejo porqui, que tira su basura en el árbol, señor. No sea cochino, no sea puerco. Seguramente se llevó las cajas porque ha deberido a vender el cartón y por eso sí le dan unos pesitos. Y la basura, como no le saca nada, seguramente dijo, ¿a esa pa qué me la voy a llevar? Y aquí le dejo el tiradero. No sea puerco. ¿Qué le cuesta buscar? Un basurero, un contenedor, un basurero en un mercado. Siempre los mercados tienen lugares para acumular basura y que pase el camión. No deje su mugrero. Le encargo, por favor. Pero por lo pronto, Vilchis, tiene algo para usted. Cuéntale, Vilchis, ¿qué tienes para él? ¡Qué bárbaro! Como deseele coloco. Mugre, basura y smog, la mejor combinación. Se acaba de llevar su credencial de... viejo puerco, marrano, porqui. Por cierto, descansa en paz, se le coloco. Vamos a un corte,